y lo sigas cómodo, seguro, junto a la mejor compañía, Chevron. Bueno, muchachos, metámonos en el torneo, les voy a leer la fecha 1 para que todos también se vayan ordenando, para un fin de semana que va a ser intenso. Arranca todo el viernes 4 de febrero en Rancagua, con el duelo entre O'Higgins y Deportes de la Serena. Luego el sábado a las 6 de la tarde, la unión con Palestino en Santa Laura a las 20.30, el duelo de campeones. Coquimbo, campeón de la B, ante la Universidad Católica, el tetracampeón del fútbol chileno allá, en el Sánchez Rumoroso. Domingo 6, todo comienza a las 12 del día, Antofagasta ante Cobresal. A las 6 de la tarde, la calera con la Universidad de Chile en Nicolás Chaguán y a las 20.30, Colo Colo con Everton. El estreno del cacique en el Monumental, cerrando jornada en día lunes con el partido a las 6 de la tarde entre Laudax y Nublenza en el Teniente y a las 20.30, Cúrico con Guachipato en la Granja. Colo Colo se estrena el domingo, 20.30. Don Edson, las novedades del cacique. Colo Colo, claro que se estrena este día domingo, que va a jugar contra Everton. Se tienen que someter a todos estos test de rigor que día a día son tan cambiantes. Cada uno de los clubes de momento ha avanzado bien Colo Colo. En ese tema, la única baja de momento es la del Colorado Hill. Él, recordemos que acumula una suspensión por tarjetas amarillas. Su lugar sería ocupado por Joan Cruz. El resto, un equipo que se va transformando en titular en el elenco de Gustavo Quintero. Y ayer habló en conferencia uno que no estaba acostumbrado a ser suplente cuando llegó a Colo Colo, pero con el correr del tiempo y producto de sus lesiones, ha perdido un lugar. Hoy sabe que los titulares son Maxi Falcón y Emiliano Amor. Me refiero a Matías Saldivia, que de cierta manera entiende que tiene que remar desde atrás, pero dice que Colo Colo es un equipo que está para competir con todos, para dar pelea a todos. ¿Te parece si escuchamos a Matías Saldivia en su declaración el día de ayer en conferencia de prensa? La chapo de favorito nosotros la tenemos siempre por la camiseta que representamos. Sabemos que el año pasado se nos escapó por muy poco y nos queda esa sangre en el ojo, por así decirlo, y este año pudimos mantener el equipo entero del año pasado, así que eso va a ser muy importante para nosotros. Y bueno, comenzamos el año ya con un título que es muy lindo y es muy motivante para lo que viene en todo el año. Sabemos que siempre el Monumental para nosotros fue un plus en los torneos que logramos, siempre hacernos fuerte local. Fue muy importante, así que sabemos que tenemos esa deuda, por así decirlo, el año pasado de ganar con nuestra gente acá y estamos seguros que este año vamos a ser muy fuertes. Mantener la base del año pasado es muy importante para el torneo local y para la Copa Libertadores. Tenemos un grupo muy bueno, muy sano, que día a día en el entrenamiento se mata por ganarse un puesto y eso eleva el nivel de los titulares que les toque jugar el fin de semana. Así que estamos muy confiados que vamos a hacer un gran torneo y una gran Copa Libertadores. Ahí está. Te vi respirando para hablar, por eso me silencié. Claro, lo que pasa es que estaba escuchando a Saldíguez y a Colo-Colo siempre es candidato. Siempre es candidato, es natural. Uno dice, a ver, ¿quién puede pelear el título? Colo-Colo, la católica ahora también. Pero vamos a la segunda línea de bajada para comenzar el debate. Colo-Colo terminó por los problemas que tuvo, por las circunstancias del plantel, segundo en el último torneo. Se analizamos el plantel 2021 base. Colo-Colo 2022 tiene un mejor equipo, crees tú. Para mí sí. Para mí sí porque mantuvo el equipo titular y trajo dos refuerzos que se incrustan como titulares desde el arranque. Esteban Pabés y Juan Manuel Lucero. Y quizás lo que veía Gustavo Quintero es que podía potenciar, sobre todo lo del 9. Creo que esa fue la gran disputa que tuvo Quintero el año 2020-2021 y que al final fue un factor. Para mí el campeonato lo pierde Colo-Colo, lo gana Católica. Por distintos factores, no solo por COVID. Después no pudiste cerrar las últimas dos fechas. Seguramente le faltó más gol, a pesar de que Morales hizo 11 goles. Pero claro, en relación a lo que hizo San Pedro y Larribea estuvo por debajo. Bueno, un montón de factores. Pero yo creo que el sostener la estructura y el incorporar dos futbolistas de jerarquía, para mí Pabés, tremendo refuerzo. Un futbolista calado ya a esta altura. Y para mí Lucero va a andar muy bien. Lo que sí tiene que convertir pronto, creo, para sacarse eso del 9, de no empezar a acumular partidos y ir a anotar, para que la presión que siempre existe sobre esa posición en un equipo grande, más todavía, no comienza a crecer. Pero futbolísticamente a mí me encanta. Por lo menos lo que ha mostrado, un 9 bien asociativo, inteligente para interpretar los espacios. No es el 9 que solo aguanta y espera que los balones le lleguen, gira y le da al arco, sino que combina. Combina con los compañeros. Creo que le puede dar mucho a Colo-Colo, pero se le va seguramente a enjuiciar o no, y se le va a analizar por los goles que haga. Y ahí me parece que tiene que arrancar, ojalá pronto, para él, destrabando la marca personal. Pero claramente Colo-Colo, para mí, dio un paso hacia adelante, insisto, con lo que hizo el 2021, porque tiene más peso el plantel hoy con estos dos jugadores que te mencioné. Te sumo otro peso que puede ser importante, que jugadores que perdieron un título, que perdieron un título, porque Colo-Colo estaba encaminado para ser campeón, pero me refiero a los jugadores de menor edad, jugadores que el año pasado acompañaban a este plantel, pueden ir teniendo un rol más protagónico este año, de acuerdo a la experiencia adquirida. Creo que la madurez que se gana cuando tú pierdes un partido, no sé, como el con Unión Española la temporada pasada, te hace ver el fútbol desde otra perspectiva, desde el manejo de los partidos, desde cómo tienes que atacar, y creo que el rol que puede tener Joan Cruz, que indica que va a ser titular en este partido, cada vez que ingrese va a ser distinto, y va a tener ya más partidos a su espalda. Lo propio Jason Roja, lo que puede aportar Luciano Arreaga esta temporada, creo que ya no son solo el juvenil que ilusiona, sino que ya son jugadores que tienen más partidos en el cuerpo, que están más hechos, y creo que eso también puede ser un valor agregado para lo que puedan hacer esta temporada. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, y si hablamos de candidatos, ya lo dijimos todos, ¿cierto? Y uno se pregunta, ¿esta Católica para qué es lo que está? Ya ha definido sus prioridades, da la impresión de que la Católica, más allá de lo que haga en Arena Internacional, quiere el pentacampeonato. Pero ayer se despidió Valver Huerta, jugador que ha sido clave, clave, en la UC en las últimas temporadas. Parte al Toluca, luego de su frustrado paso por Palmera, donde finalmente no se concretó su venta. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? ¿Habrá que contratar a otro central de sus características? ¿Darle la oportunidad a alguien de casa? ¿Cómo va a arreglar este problema el técnico Paulucci? Escuchemos primero a Germán Lanaro, que por supuesto da algunas luces de cómo la Católica intentará ir por el pentacampeonato. Germán Lanaro, la 92.9. Intentaremos hacer lo que vivimos haciendo en los últimos años, ser protagonistas, en tener el control del juego, el control del partido. Obviamente que ellos van a querer hacer su partido también. Y ahí va a estar el juego. Vamos a ver quién lo puede superar al otro. Pero más allá de eso, creemos que estamos bien preparados, llegamos de buena forma. Por suerte hemos tenido dos semanas de trabajo ininterrumpidas que nos permiten haber trabajado por un rival en común. Así que, bien, por mi parte y personalmente me fui adaptando en los últimos días después de atravesar el COVID. Así que, por suerte me pude adaptar rápido al equipo, a lo que venían haciendo. Y, bueno, esperamos llegar de muy buena forma y hacer un gran partido que eso es lo que los hinchas quieren y nosotros queremos arrancar también de esa forma. Perdón, no, Valver Huerta se fue. Este es Germán Lanaro acá en Red Gole en la clave. Baza, también lo mismo. ¿Cómo va esta Católica? ¿La ve más sólida que el año pasado? Perdió a Puch. Ahora pierde también a un jugador importante como Huerta. No está Luleahuev por los problemas de salud. ¿Es la misma fuerza que el año pasado la UC? Qué difícil jugársela así, sin ver el equipo. Yo creo que en el papel no se potenció tanto como yo creía que él iba a ser Católica. Creo que se despotenció más bien. Con Luleahuev que no se sabe cuándo vuelve. Con Valver Huerta, jugador fundamental, jugador de selección que se va del equipo. Con Puch que si bien no terminó tan consistente en su juego, no siendo titular indiscutivo por lesiones también que tuvo. También era un jugador que tú sabías que tenía un peso específico a nivel internacional. Y los que llegaron, yo creo que la decisión, aquí estoy especulando, solo desde lo que veo desde afuera. Siento que Católica tomó la decisión de reforzar o de incorporar futbolistas que vengan a competir. No eligió futbolistas para ser titulares indiscutivos en la Católica o por lo menos arrancar de esa manera lo que sí hizo Colo-Colo. Y bueno, la gusta en otro proceso. Pero lo que hizo Colo-Colo fue traigo a Pavés, traigo a Lucero. Católica no fue así. Trajo a Melano, trajo a Azat, creo que se llama el tipo que viene de la MLS, que dicen que juega como interior o como extremo. Trajo a Nico Pérez para competir con Sebastián Pérez. O sea, no hay ninguno que tú digas este va a arrancar de titular sí o sí. O sea, Melano va a competir con Montes y con Tapia y así, suma y sigue. Vamos a ver si se queda Leiva, que creo que entiendo que estaba pidiendo la salida. Entonces, desde ese punto de vista, creo que Católica tomó una decisión, arriesgado o no, lo sabrán, y vaya que le ha dado resultado en los últimos años de competir en el Penta y va a competir en la Liga Chilena, seguro, porque tiene un plantel con una gran base de los que le entregaron el tetracampeonato, pero creo que, insisto, todo desde el papel y la teoría. Creo que para nivel internacional pudo hacer un par de esfuerzos más, pero seguramente, como ha declarado Tati Buljoasic, ellos tienen un presupuesto y no se salen de eso y bueno, lo respetan a rajatabla. Es verdad, es verdad. Oye, presentemos a Cristóbal Antunes para conocer las novedades de la U. de esta Universidad de Chile que, por supuesto, ya sabemos confirmó Israel Pabrete. ¿Tenés de Calama? Y hoy día, ahí está Cristóbal, buen día. ¿Tenés de Calama o ya volvió a Santiago? No, ya volvió. Mira, con esta barba a los Don Johnson, para los que son más ochenteros. No, bien, sí. Oye, antes que te lances, porque estaba leyendo la entrevista de Ramiro Fuenzalía en el Mercurio a Luis Rogerio, el gerente deportivo de la U. Mira, no me dais nada de eso porque estoy con el, como se dice en el fútbol, estoy con el Chavén Dotarro. Gracias. Gracias por cumplir su palabra, Don Luis Rogerio. Cuatro meses esperando su entrevista. Bueno, se nota en todo caso. Te voy a desanimar, te voy a desanimar. Porque la entrevista yo creo que fue por internet. Pregunta y respuesta escrita. Se nota demasiado que no hubo un trato de tú a tú y que no hubo posibilidad de contrarrespuestas. Pero así todo dejó un tema para el debate. Porque más allá de que él la lanza al córner con Larry Day, con Cañete, cuando lo hacen o intentan que polemice con Johnny Herrera, hay una pregunta clave que le pregunta a Ramiro. Dice, ¿Usted cree que sabe de fútbol, no? Siendo tan joven. Y él, ¿A quién le tomamos esto como honestidad basa o también como una muestra de su capacidad de ir aprendiendo? ¿Entiende el juego, señor Rogerio? Le pregunta a Mercurio. Dice, mire, en realidad es un deporte súper complejo. Considero que estoy en un proceso de formación a nivel de entender la lógica interna del juego. Porque entre más conoces, te das cuenta que menos conoces. ¿Cómo tomamos esta declaración, Baza? Sincera. Sincera, a mí me han hablado muy bien de Rogerio. Yo creo que es un tipo que hay que darle tiempo, que está tomando decisiones importantes en el club, pero que hay que darle tiempo para ver el proceso de construcción de esta nueva Universidad de Chile. No se le puede criticar antes. Y lo que dice es real. Alguien que no viene o que no se forma en el fútbol tiene que aprender cómo se maneja este medio que es bien complejo en la interna, que es hermoso, pero que tiene mucho de código, tiene mucho de complejidad. Bueno, entender el juego ni hablar. Ni hablar. Pero claramente, mientras más sepa, insisto, cualquier persona que está, cuando se habla de los analistas de fútbol, los scouting, los gerentes, los dirigentes, te diría que también. Y si no saben, por último, asesorarse con gente que sepa, que ese es un graso error que ocurre en el fútbol de pronto, es como, tengo dinero, no sé de fútbol, me quiero meter, asesoro con alguien que sepa, porque si no voy a votar el dinero y las decisiones que voy a tomar no van a ser buenas. Pero me parece que, honesta, vamos a darle una leída después, cuando termine el programa más pronto. ¿Sabés qué va a decir, Rodri? Antes que se meta a Christopher, que sé que tiene mucha información, a mí me gustaría que el análisis de estas personas que trabajan en el fútbol se hagan justamente en base a su trabajo, trabajo, perdón, y no en base al prejuicio, porque termino escuchando constantemente las burlas y esto del Excel, que se ridiculiza, hay una pregunta acá que los cataloguen como los nerds del fútbol, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, evaluémoslo por su trabajo. No estoy diciendo que sean buenos o malos, pero veámoslos trabajar, porque además llegó con un currículum, tiene el antecedente de haber hecho cosas. Ahora uno podría interpretar, y en base a la misma entrevista, porque, por ejemplo, él tiene referente a Roberto Lave, de la Real Sociedad, y uno dice, mira, su referente es la Real Sociedad, un club que no tiene una exigencia de un equipo grande, o su gran trabajo es el Independiente del Valle que no tiene la exigencia de un equipo grande. ¿Cómo va a cristalizar el trabajo con una realidad distinta y exigencias distintas como un club, como Universidad de Chile? Creo que esos análisis los podemos hacer, pero el estigma, el decir, no, el Excel, el decir, no, el nerd del fútbol, no, esta persona no es del fútbol, por ende no sabe, le demos tiempo a que trabaje primero. Por supuesto, le demos tiempo también a Christopher Antunes con las novedades de la U. Corra solo, una, usted, don Christopher, por favor. Gracias por su sintonía. Ah, no, queda más tiempo, menos mal. Oiga, bueno, varias cositas, pues, ustedes saben que el domingo debuta Universidad de Chile frente a la cadera, este mismo rival que tuvo en la última fecha del torneo anterior. hay novedades, por supuesto, recordemos que ya se concretaron las últimas dos incorporaciones de la U, que son jugadores que vienen de Guachipato, van a, van a integrarse a los entrenamientos, o ya se integraron al entrenamiento, creo que hoy día. Quería explicarles algo respecto de Jimmy Martínez, que en un principio se entendía que iba a ir en parte de pago por, por esta transacción por los jugadores Tapia y Poblete. En la U, bueno, a través de sus canales de comunicación, por supuesto, a los reporteros que siempre estamos en el frente nos explicaron de que no es un, no es un trueque, no es un trueque, que Guachipato negoció aparte a Jimmy Martínez, o sea, es una venta directa de la U a Guachipato. Obviamente, Martínez se va a Guachipato vendido. Por cuatro años, sí, para firmar por cuatro años. lo que más hicieron hincapié en que no es un trueque, que Guachipato pagó por, ahora, obviamente que no, creo que haya pagado lo que pagó la U el año dos mil diecinueve, porque pagó cerca de un millón de dólares la Universidad de Chile por Jimmy Martínez. Ahora, no sé, será un treinta por ciento, no manejo las cifras respecto de la transferencia de Jimmy a la usina donde donde mostró su fortuna. Claro, donde se formó. Entonces, con esas novedades y esperando aún el milagro de Orjeda en la U, están preparando entonces lo que va a ser el debut frente a la carrera. Hay un nuevo caso de COVID en la Universidad de Chile, lo había anunciado Rodrigo en los seis titulares, es un jugador juvenil, por lo tanto no estaba dentro de la uncena que estaba preparando Santiago Escobar. A ver, ¿cómo trabaja Escobar? Él hace fútbol o para el equipo un día antes del partido, es decir, recién la formación va a estar el sábado. Pero, si me tuviera que jugar por algo, y si usted me da permiso, voy a hacer el once de la u. Va a ser con Galíndez, hombre que viene de jugar las eliminatorias, Sudamericana, ¿cierto? Por Ecuador, entonces Galíndez, ojo aquí, porque si no llega el día que está con un par de problemas físicos, va a jugar el Pitu Contreras, Simón Contreras que irrumpió, ¿cierto? En la era en la era Dudamel, también estuvo con Caputo, que jugaba delantero, va a haber una transformación. ¿Se acuerdan cuando el Pollo Alancidia jugaba delantero y lo hicieron lateral derecho? Bueno, al Pitu lo hicieron, lo hace lateral derecho, y así lo confirma el propio Sachi Escobar en una entrevista con Lund, le preguntan por el Simón Contreras, dijo, no, es un muchacho que le estamos dando, lo estamos formando para que sea lateral derecho. Y el mismo jugador en un live de su canal, de su Instagram hace cuatro días, también confesó de que se queda en la U porque lo iban a mandar a préstamo, porque Escobar, Escobar le gustó y dice que tiene condiciones para ser lateral. Así que si es que no está, Andías va a jugar el Pitu Contreras, primo de los Paguas al Peralta. Pareja de centrales, el dato rosa, por mí, el dato rosa no lo tiene que hacer. Recordemos que don Pablo Aravena llegó a red gol, así que ahí en tendencia puede tener el dato del Paguas al Peralta. Bueno, pareja de centrales, señores, Lucas Alarcón y Juan Macarrasco, José Macarrasco, perdón, José Macarrasco y Lucas Alarcón, la pareja de centrales, ¿qué quiere decir esto? Que la Selena ya no puede esperar más a Lucas Alarcón, porque si juega el domingo por la U, no se puede ir a la Selena. Y aunque en todos lados están dando por descartado por lesión, Marcelo Morales tiene la alta, se recuperó, señores, y va a jugar frente a la galera, va a ser el lateral izquierdo. Después, Felipe Seymour y Camilo Moya, aquí hay muchas dudas respecto de los volantes, creo yo que va a jugar con Jason Vargas y Pablo Aránguiz para dejar en ofensiva a dos que van a ser inamovibles, que son Cristian Palacios y Ronnie Fernández. Ahí está el once de la U para enfrentar a la galera. Obvio que me puedo equivocar, me puedo equivocar. Y último día de la semana, señores, mañana voy de vacaciones, Yogeo Cartagena y San Antonio son mis destinos. Muy bien, muy bien. Oye, Christopher, otra cosita que dejó Roger, ahí, parece que está a punto concretarse a la Ojeda. ¿Qué sabes tú al respecto? Que se hizo una última oferta y están esperando la respuesta de Central, pero esta tele serie viene hace rato ya, pues. Entonces ya es como... Lo que pasa es que ahora parece que sí están abiertos a venderlo. Es que hace una semana era lo mismo también, pues. Yo creo que es todo show de los argentinos para sacar más plata, pues si se la saben por el libro. Vamos a ver cómo el genio matemático resuelve todo esto. Vamos a ver qué pasa ahí, pues ya muchachos, 7.59, don Christopher, que tenga excelentes vacaciones. Dame un segundo, Valentina Díaz, ex Colo Colo, llegó a reforzar la voz femenina, ojo ahí. Muy bien, muy bien, buena noticia. Don Baza, muchas gracias también por todo, lo mismo hecho, un amigo, red golero.